¿Estás cansado de contactar con los anuncios de los particulares en los portales inmobiliarios o también de recorrerte, de patearte la calle buscando carteles? Pues es hora de que te replantees el enfoque de marketing de captación y dirijas tu marketing a las personas que conoces y te conocen. La prospección de contactos fríos que no te conocen se puede convertir en una situación muy frustrante en tu carrera como agente inmobiliario y dime cómo te sientes cuando es al contrario, cuando trabajas por recomendación o por referidos? ¿Cómo te sientes cuando una persona te llama de parte de otra? Es fantástico, ¿no? Tus clientes deben de ser el foco del marketing para que sigan referenciándote a otras personas de tu esfera o de tu círculo de influencia. Esta es una forma también de agrandar, de crecer tu base de datos, pero no hay forma más potente y de más calidad para crear tu base de datos que basarla en la relación, en la confianza y en los resultados que tú generas. Y sabes lo mejor de todo, que además disfrutarás como agente inmobiliario, serás mucho más feliz. Primero, hazte relevante para tus clientes. Los materiales de marketing que tengas no debes de utilizarlos sólo para publicidad, no debes de utilizarlos sólo para dar a conocer tus servicios inmobiliarios. También tienen que generar valor a tus clientes, a los propietarios, a los compradores de hoy, son expertos en detectar cuándo les están vendiendo algo. Y además la mayoría de los agentes va a venderles algo, va a decirles que son los mejores, que tienen clientes para sus casas, que tienen las mejores casas, siempre es más de lo mismo. ¿Dónde está el cambio? En el cambio en que les aportes ese valor. Imagínate que con el nuevo decreto del alquiler, pues hablas de los principales cambios, cómo les puede afectar si son propietarios y quieren alquilar su propiedad. Estás esforzándote por transmitir tu conocimiento y experiencia a cambio de nada y gratis. Pero eso tiene mucho valor porque está convirtiendo, te está dando autoridad como agente inmobiliario local. Tus clientes sabrán que pueden contactar contigo o con alguien de su entorno porque no les ves sólo como un negocio, no les ves sólo como dinero. Segundo, segmenta tu base de datos. Conforme va creciendo la base de datos, cada vez es más difícil estar en contacto con todos ellos y además cometemos el error de que le dedicamos más tiempo a los nuevos contactos que los antiguos. Pon atención en conseguir referidos este año. Clasifica tu base de datos en función de las posibilidades que tienen los contactos en generarte negocio o recomendaciones. Eso es clave para que tengas mucha más eficacia en el trabajo de tu base de datos. Y tercero, mantente en contacto con los clientes. Esta es una de las mayores quejas de los compradores y de los vendedores. Una vez que compran o venden con su agente inmobiliario, el agente inmobiliario desaparece. No permitas que se olviden de ti, que se les pase esa oportunidad de recomendarte porque no estabas en su mente en ese momento en que un vecino les preguntó si sabía de una empresa que podría tasar la casa o de alguien acaban de heredar una casa y alguien para vender esa casa. Si en ese momento no estás en su cabeza, pierdes muchísimas oportunidades de conseguir negocio. ¿Cómo puedes estar en la mente de tus clientes? Envíales una newsletter mensual con las novedades del mercado, los precios medios, tu actividad, tu día a día, tus resultados. También puedes utilizar notas manuscritas de agradecimientos. Estas son una excelente herramienta para que no se olviden de ti porque van a sentir que tienen a su asesor inmobiliario, una persona que está ahí, tiene un plan de marketing para mantenerte en contacto y sobre todo mantener la relación con los clientes después de la transacción, ya sea de la compra o de la venta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Philip Kotler cuando dice la mejor publicidad es la que nos hace un cliente satisfecho y hoy en día los esfuerzos por lograr la satisfacción total del cliente tienen que ser gigantescos. Esto es debido a que el cliente tiene una plena consciencia de lo que espera recibir y que está en capacidad de exigirlo por toda la información que hay en internet. Para tener un cliente satisfecho debes de exigirte a ti mismo que la experiencia que viva en cada momento el cliente desde la llamada, desde el email, desde cuando te visita en la agencia. Todo lo que tengamos contacto con él debe ser una experiencia increíble y eso también parte desde el gerente que debe inculcar esto a su equipo comercial, al equipo de agentes inmobiliarios. Tenemos que tratar de hacer la vida más fácil a nuestros clientes para que sí puedan soñar el efecto guau, guau de la experiencia de compra y venta de un inmueble. Dicha inversión debe ser a todos los niveles, desde coordinación, publicidad, marketing, cierre, la gestión del proceso hipotecario, todo tiene que estar bien definido para que las personas nos puedan recomendar y así podemos aumentar nuestro círculo de influencia. ¿Está en tu mano seguir perseguiendo a los clientes o convertirte en un agente inmobiliario que trabaje con clientes que son embajadores de sí mismo? Nos vemos en el próximo vídeo superagente.